Pues ha llegado el verano, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, que lo paséis bien, aquellos que vais a iros de vacaciones, unos días, más, menos, y aquellos otros que no podáis, pues bueno, pues aguantad como se pueda, que vendrán tiempos mejores. Voy a hablaros de temas relacionados con el turismo, pero sobre todo de una pregunta. ¿Compensa tener unas vacaciones en España? ¿O es mejor marcharse fuera? No sale más barato. Voy a contaros algunos datos sobre este tema. Querida familia de la Ventana Esmeralda, iba a decir la Ventana Esmeralda, tampoco quedaría mal. Bueno, gracias por acompañarme y dedicar unos minutos de vuestro especial tiempo para acompañarme. He leído hace unos minutos a un joven, creo que de 32 años, desconocido, un anónimo, decir que le era mucho más barato irse a Japón a pasar siete días que irse a Galicia de vacaciones. Uno, en un principio puede decir, bueno, no puede ser, has leído mal, eso no tiene sentido, Japón está en el otro lado del mundo y Galicia está, bueno, pues cinco horas de donde yo me encuentro. ¿Tiene esto sentido? Aparentemente no tiene sentido, pero el mundo en el que estamos es un mundo loco y se ha provocado que situaciones como esta se puedan dar. Es que ese joven tiene razón. Yo no he mirado lo que cuesta irse a Japón, no lo he mirado, pero me fío de él. Pero sí sé lo que cuesta pasar unos días de vacaciones en Galicia porque acabo de venir de allí. Es absolutamente lamentable. Está todo desmadrá, unos precios por las nubes, absolutamente ilógicos. Pero el mercado está loco y como hay gente que acepta lo que es inaceptable, pues entonces todo vale y con eso se provoca que el mercado sigue incrementándose. ¿A dónde hemos llegado a este país? ¿Cómo es posible que se hayan llegado a estas situaciones? No os podéis imaginar. ¿No os podéis imaginar? No sé, cinco días, 800 euros, en muchos sitios, 15 días, 1800. A lo mejor alguno piensa que es que yo no piso suelo y que son precios normales. A mí no me lo parecen. Por tanto, empiezo a entender por qué hay tanta gente, sobre todo gente joven, no tan joven, que decidirse a pasar las vacaciones a cualquier lugar del mundo en vez de quedarse aquí. Pero si es que esto, es que lo de este país, en los veranos, a efectos vacacionales, es absolutamente insufrible. Nos cuentan, nos dicen, nos llenan las televisiones para el que todavía las vea o lea la patética y lamentable desinformación de los periódicos impresos que España va bien, como decía el otro, ¿verdad? Que esto es maravilloso, que aquí no tenemos más que turistas, que los hoteles están llenos, que las carreteras no dan abasto. Bueno, que esto es el paraíso terrenal, como he dicho tantas veces. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No nos dejemos engañar. El 35% de los españoles no se pueden permitir ni un solo día de vacaciones. Mejor dicho, ni una sola semana de vacaciones en todo el año. El 35%. Y hay un porcentaje hasta el 20% que se pueden permitir unos días. Solo unos diitas. Hay que saber también, para los que no lo sepáis, yo os lo cuento, que de los que se van de vacaciones, de cada 10 personas que se van de vacaciones, una pide un préstamo para poder hacerlo. Pide un préstamo para poder hacerlo. Luego se quejan de que los tipos de interés están altos. A mí me parece muy bien que el banco, estoy ironizando, y lo pongo entrecomillado, que pongan unos buenos tipos de interés a los préstamos estos concedidos para estas cosas. Pero claro, ¿quién pide un préstamo para irse de vacaciones? Más que el que lo puede pagar. Bueno, cuidado. Hay muchos que no lo pueden pagar. Les da igual, ¿verdad? Luego vienen las historietas, las lágrimas, no sé qué, los bancos son malos. España, no sé qué, tal. Bueno, pues esta es una realidad. El turismo en España es el motor de la economía. Representa el 12,8% del PIB y este año, 2024, según todas las previsiones, se van a superar por primera vez los 200.000 millones de euros. Sí, suena muy bonito, pero claro, es que España se ha convertido en eso. ¿Qué queda en este país de infraestructuras serias? Aquí no hay más que hoteles, cafeterías, restaurantes, playas, chiringuitos. Y eso sí, un montón de casones enormes para que los funcionarios puedan calentar la siña. Y otro montón de políticos puedan seguir viviendo del cuento. Eso sí. En esto se ha convertido España. A mí me decía una persona hace muchos años, dice, España se va a convertir en un país de camareros para poner cervezas a los alemanes. A los alemanes, a los ingleses, a los franceses, a los chinos, a todo Dios. Pero al paso que vamos, los únicos que no podemos tomar es una cerveza. A lo mejor vamos a ser los españoles, ¿eh? Porque al precio que se está poniendo todo... Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Voy a ir concluyendo. 85.100.000 visitantes tuvo España en el año 2023. ¿Sí? ¿Sí? Y fijaros, hasta el mes de mayo de este año 2024, se había producido ya un incremento del 13,8% de visitantes con relación al año anterior. Y habían generado un gasto de 177 euros por día, por cabeza. Solamente voy a relativizar el dato. 177 euros día por cabeza, los extranjeros. Exactamente la sexta parte del salario mínimo interprofesional de un ciudadano español normal. Lo que gana en un mes. Es decir, este es un país para extranjeros. Y no solo eso, no solo ya esta realidad es así, es que se está echando a muchos ciudadanos, incluso hasta de los lugares donde viven. Con los pisos turísticos de mierda esos. Todo para que vengan los extranjeros aquí a incrementar el Producto Interior Bruto, que parece ser que es lo único que le importa al gobierno y que haya mucho gasto. Porque el gasto que puede generar el español es mínimo. Tienen que ser los extranjeros los que vengan. Porque es que aquí, a paso que vamos, no pasará mucho tiempo sin que no podamos seguir viviendo. Porque esto es absolutamente infumable. Y esto es así. Y mientras tanto, pues los gobiernos, de todos los tipos y de todas las calañas, pues siguen mirando hacia otro sitio, permitiendo lo que está pasando. Que se expulse. Que se impida el pago de los alquileres a los ciudadanos que han estado siempre viviendo en su zona, como naturales y residentes que son. Se pongan cantidades desorbitadas porque un putrefacto asqueroso y nauseabundo fondo buitre haya comprado toda una plaza o toda una zona para hacer negocio, aunque sea a costa de echar a los lugareños de él. Esta es la realidad de este país. Luego, que si hay regulaciones, que si no las hay, a lo mejor en este terreno tiene que haberlas. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué se está haciendo? Mientras tanto, viva la pepa. Vienen aquí, se ríen, se descojonan. Se tiran por los balcones, algunos. Otros vienen aquí a reírse y dicen, fíjate, yo con dos duros aquí hago lo que me da la gana. Mira estos. Joder. España, qué país más maravilloso, ¿verdad? Esto es lo que hemos convertido en nuestro querido y bellísimo país, pese a los políticos y pese a toda la gentuza que pula por él. Esta es la realidad, queridos amigos. Así que a lo mejor habéis decidido marcharos al extranjero en vez de viajar a hacer turismo interior. Tendréis vuestras razones y seguramente hayáis acertado. Y si no lo habéis hecho, plantearoslo, porque igual os sale mejor. Gracias, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Hasta pronto. Salud y libertad para todos.